...que estuvimos, ahí hablé de las pensiones, sí o no, porque están diciendo que era una cuestión electoral, lamentablemente han querido distorsionar algo que es en beneficio de los trabajadores, porque lo que queremos es resarcir, reparar el daño que causaron los neoliberales sin afectar a los trabajadores, al contrario, para beneficio de los trabajadores, si el fondo fuese para construir una obra, a lo mejor podrían decir no estamos de acuerdo, pero el fondo de pensiones es para el bienestar, es para los trabajadores, es para que el que se jubile reciba más. Entonces, es lo más absurdo y la verdad mentiroso. ...pero de manera cínica, una mentira colectiva. Estaba yo viendo, con todo respeto, no es nada personal, pero ¿en qué andan? ...estaba yo viendo a Joaquín, ¿por qué no lo opones? Nada más vean lo que dice. ...pero no sólo él, todos. Lo que le faltaba de estropiar al gobierno. ...pero no, las pensiones que 45 millones de trabajadores tienen en las AFORES. Eso es mentira. ... ¿Cuál es la expropiación? ... ... ¿Cuál es la expropiación de las AFORES? ... ...pero así, todos. ... ¿Por qué? ... ... ... ... Y eso no es una expropiación. Bueno, primero, porque están muy enojados. Segundo, porque hay mucho calor en esta temporada. Por el asuntito ese, que ustedes ya saben. No me imaginan. Está subiendo mucho la temperatura. Pero lo tercero... ... ... ... Lo que no entregaban a los trabajadores... ...que no reclamaban a los trabajadores... ... ...se quedaban las AFORES con ese dinero. Y entonces, por ley, ese dinero lo tienen que entregar al Seguro Social. Y en realidad, pues, como son muy acaudalados, tienen mucho poder económico. Los que manejan las AFORES. Tienen muy buena relación con los medios. Entonces, se apoyan en los medios para echar a andar esa campaña de mentiras. Porque van a tener que entregar lo que ellos administran.